A veces pasa que estás con sed y tienes el vino o te puede pasar con piscozare o algo, chilcanito, ¿no? Que es tan fresquito y que pasa tan suave y te lo terminas en un ratito y estás con un segundo, un tercero. Entonces mejor es tomar menos, pero mejor. Y dime, Caterina, los vinos peruanos que ahora como han despegado, ¿qué tal? ¿Cómo ves el nivel? ¿Quiénes están esforzando más? ¿Qué bodegas son las más? Sí, hemos mejorado muchísimo. Hay varias bodegas que han invertido en lo que sea falta, que es tecnología de punta, ¿no? Visitar hoy día a Santiago Queirolo, ¿no? Su bodega aquí en Pachacamac es un orgullo, está súper moderna, los mejores equipos. Igual Tacama, Tacama después del terremoto se rearmó, tuvo que hacerlo y decidieron hacerlo de la mejor manera. Entonces tenemos equipos que no hay nada que envidiarle a la bodega. Pero la pregunta es, ¿qué tanto sirven los buenos equipos si la uva vinera, digamos, es también tan buena? Hay algunos tipos de uva que se han adaptado mejor que otros. Por ejemplo, nosotros tenemos muy buen clima y suelo para hacer blancos. Exigirle a nuestra Ica querida, ¿no? Un Malbec es un poco aventurero. Pero los blancos de blancos, por ejemplo, de Tacama o el mismo de Taberneros. Sí, porque hay muy buena torontil ahí en Ocucaje y Tacama. Bueno, ya para los piscos ni qué decir, ¿no? Pero con torontil no se hace bien, ¿no? Bionier. La Bionier se está dando muy bien y está en un toquecito ahí en el vino blanco de blancos de Tacama. Tenemos Chargonés, Sauvignon Blanc, Bionier, que se han adaptado con mayor facilidad que las tintas. En cuanto a las tintas, tenemos buen Petit Verdot y Tanat. El problema es que el peruano está muy identificado con la Malbec. Entonces, quiere tomarse un Malbec peruano y lo compara con Argentina y nunca va a salir igual. No, pues, el Tanat es bueno. Pero hay mucho Tanata, casi. Es correcto nuestro Malbec, pero no va a tener las frutas exuberantes y las flores que tiene en Mendoza, porque Mendoza está en altura, es un clima de sierra. Acá estamos en costa, en un suelo arenoso, y tenemos esa influencia de mar que los vuelve un poco salinos. Claro. Entonces, durante mucho tiempo no se comprendía. Y nunca se ha intentado, porque cuando uno ve un poco la historia, las primeras vías...